Hola a todas y a todos. En esta sesión vamos a hablar sobre epidemiología de campo. Mi nombre es María Paz Bertoglia Redondo, soy kinesióloga, tengo un magíster en epidemiología, un magíster en biostatística y soy candidata a doctora en salud pública. Soy profesora asistente de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. ¿Cuáles son los contenidos de esta presentación? Vamos a hablar sobre la investigación en salud pública para profundizar en la investigación de brotes epidémicos. Vamos a hablar cuándo es recomendable investigar y vamos a repasar 10 pasos sobre investigación de epidemiología de campo. En relación a la investigación en salud pública, vamos a definir a la epidemiología de campo como la aplicación de la epidemiología cuando el problema de salud al que nos enfrentamos es inesperado, cuando requiere además una respuesta oportuna, cuando requiere también trabajo en terreno y probablemente el tiempo de investigación que vamos a tener va a ser limitado. Existen dos paradigmas de la epidemiología que confluyen en la epidemiología de campo y los vamos a utilizar en las diversas fases. Uno es la epidemiología descriptiva clásica que usa la triada tiempo, espacio y persona que es esencial para detectar y caracterizar todas las epidemias. Y por otra parte vamos a utilizar la epidemiología analítica que es el enfoque básico para poder generar hipótesis o explicaciones, también predicciones sobre los modos de transmisión de las enfermedades o de los eventos de salud que estemos analizando y también que se puedan asociar a mayor riesgo de enfermar o de presentar los eventos de salud. También con la epidemiología analítica nos permite proponer algunas intervenciones para poder controlar el problema de salud. ¿Cuál es el alcance de la investigación de la epidemiología de campo? En primer lugar probablemente nos va a tocar persuadir o intentar convencer a las autoridades y al público en general para seguir algunas acciones que no siempre son muy bienvenidas. Hay que tener mucho cuidado porque identificar incorrectamente a un factor de riesgo puede afectar la credibilidad del personal de salud o de las autoridades que están involucradas en la investigación. Las repercusiones y efectos de las investigaciones de epidemiología de campo tanto sociales como económicas pueden entonces ser muy significativas a la hora de evaluar el impacto de esta intervención. Y por último los resultados pueden influir en el desarrollo de políticas y de normas sanitarias. Vamos a algunas definiciones sobre epidemiología. En primer lugar ¿qué es un conglomerado? El conglomerado es la agregación inusual que puede ser un aumento de riesgo real o aparente de eventos de salud que se encuentran agrupados en un tiempo o en un espacio. El brote es el aumento inusual en el número de casos que estén relacionados epidemiológicamente y que generalmente tienen una aparición súbita y una diseminación o una presentación localizada en un espacio geográfico específico. La epidemia es la ocurrencia de casos de enfermedad o de otros eventos de salud con una incidencia o una frecuencia de aparición mayor a la esperada para un área geográfica y un periodo determinado. Y esto va a depender de acuerdo a la gente que estemos investigando, a la población expuesta y a su experiencia previa, si ha estado expuesta antes o no a esta enfermedad. Por último una pandemia es una epidemia que se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo y que afecta generalmente a un gran número de personas. ¿Cuándo hay que hacer una investigación de epidemiología de campo? Bueno, cuando la enfermedad ha sido priorizada, priorizada por autoridades o priorizadas por la comunidad científica. En segundo lugar, cuando la enfermedad excede su ocurrencia habitual. En tercer lugar, cuando la enfermedad pareciera tener una fuente común, que si la identificamos y la controlamos entonces se puede controlar este brote. En cuarto lugar, cuando la enfermedad pareciera tener una severidad mayor que la usual y por lo tanto nos demanda una acción oportuna. Y en quinto lugar, puede ser también cuando la enfermedad es nueva, emerge o reemerge una enfermedad que había sido controlada previamente y la volvemos a presentar nosotros, o que sea desconocida en esa área que estamos estudiando. ¿Cuáles son los pasos para poder hacer una investigación de epidemiología de campo? Vamos a ver estos en profundidad, pero son diez pasos. En primer lugar, tenemos que confirmar la ocurrencia de un brote. En segundo lugar, organizar el trabajo de campo. Luego, establecer una definición operacional del caso. Tenemos que hacer una búsqueda activa de los casos. Caracterizar el brote en esta triada de tiempo, espacio y persona. Tenemos que generar hipótesis de investigación. Luego, evaluar estas hipótesis mediante la epidemiología analítica. Poner en marcha las medidas de control específicas para poder entonces hacer frente a este desafío sanitario. Luego, tenemos que evaluar esas medidas de control que eran efectivas realmente fueron. Y finalmente, preparar un informe técnico de esta investigación de campo. En primer lugar, entonces, tenemos que confirmar que efectivamente existe un brote y que tenemos entonces que continuar con el resto de los pasos. Y aquí son dos actividades. En primer lugar, hay que verificar el diagnóstico de los casos notificados que efectivamente corresponden a esta enfermedad que se sospecha. Y luego tenemos que comparar las incidencias, es decir, la presentación de estos casos nuevos y confirmar que efectivamente superan o sobrepasan la frecuencia esperada. Y por lo tanto, podemos confirmar entonces la presencia de un brote. En segundo lugar, una vez que se confirmó este brote, tenemos que organizar el trabajo de campo. Y aquí hay tres elementos importantes. En primer lugar, son los aspectos administrativos. Se tiene que contactar y coordinarse con todas las autoridades, tanto de salud, autoridades políticas y también autoridades civiles. En segundo lugar, están los aspectos logísticos. Hay que poder coordinar entonces los equipos y los recursos mínimos necesarios para hacer las investigaciones. Organizar el recurso humano. Tenemos que distribuirnos las tareas y supervisar que se lleven a cabo entonces estas tareas en el orden correcto. En tercer lugar, están los aspectos técnicos. Hay información que necesitamos recolectar para poder hacer la investigación de campo. Tiene que ser información actualizada sobre los datos de la notificación de los brotes. También datos demográficos de la población donde se está estudiando. Mapas geográficos para poder ubicar esto en el espacio. Necesitamos probablemente algunos modelos de cuestionarios porque se tiene que levantar información desde las posibles sospechas o casos o contactos. Necesitamos también conocer cuáles son las normativas y procedimientos vigentes en el lugar donde se va a hacer la investigación. Vamos a necesitar levantar información de los cuadros clínicos y de laboratorio también de confirmaciones diagnósticas. Y por último, vamos a necesitar probablemente una asesoría en términos de estadística y epidemiología para poder llevar a cabo todas las acciones. En tercer lugar, es muy importante establecer una definición operacional del caso. Aquí le vamos a llamar el caso y puede ser una definición diferente a la utilizada de forma rutinaria en los sistemas de vigilancia epidemiológica. En este momento, cuando nosotros hacemos la definición operacional de caso en un estudio de epidemiología de campo, se tienen que tomar en cuenta diversos criterios de inclusión, de exclusión o de restricción. Por ejemplo, los criterios clínicos. Aquí hay que tomar en cuenta todos los síntomas y los signos de la enfermedad que sean más frecuentemente observadas en los casos que sean notificados. Luego tenemos criterios de laboratorio y aquí se tienen que considerar todas las evidencias bioquímicas o patológicas o microbiológicas de la infección o enfermedad que sean más importantes para hacer esta confirmación diagnóstica. Y además son muy importantes los criterios epidemiológicos. Y aquí se consideran entonces todas las características relevantes en relación a el tiempo, el espacio y la persona, pero también a la gente que estamos investigando, al huésped, es decir, quiénes son realmente los que se ven afectados por esta enfermedad y al ambiente en el cual se desenvuelve. En este caso, para poder definir entonces o hacer la definición operacional de caso, tenemos dos fases en la epidemiología de brotes. Uno es la fase inicial y en este momento inicial, lo que nos importa más entonces es poder detectar a todos los casos que efectivamente puedan estar enfermos. Entonces la idea en este primer fase inicial nos demanda una definición de caso que sea altamente sensible, que sea muy capaz de detectar como positivos a todos quienes probablemente estén enfermos. Luego en una fase más avanzada de la investigación del brote, el propósito ya no es diagnosticar a todos porque esa fase ya pasó, la fase avanzada lo que nos interesa es concentrarnos en los casos que tengan más probabilidad de realmente estar asociados con este brote. Entonces aquí se demanda una definición de caso con alta especificidad, altamente específica, que significa que tenga una gran capacidad de detectar como negativos a quienes no están enfermos. En cuarto lugar de la investigación de epidemiología de campo, hay que hacer una búsqueda activa de los casos. Es decir, una vez que ya confirmamos que existe un brote, una vez que se organizó el equipo y se estableció una definición de caso, el paso siguiente, el paso natural, es ir a hacer el trabajo de campo y esto significa desarrollar una vigilancia intensificada para poder entonces captar toda la información de terreno que sea necesaria para realizar entonces la investigación de epidemiología de campo. En quinto lugar, una vez que tenemos la información, necesitamos entonces caracterizar este brote en la triada de tiempo, espacio y persona. Y el instrumento básico para hacer esto es la curva epidémica. ¿Qué significa entonces poder realizar una gráfica para caracterizar el tiempo que esto implica establecer la duración del brote, la naturaleza que tiene y estimar el periodo probable de exposición? En relación a la duración de una epidemia va a depender de diversos factores. En primer lugar, de la velocidad de transmisión que tiene este agente y esto puede tener relación con la infectividad, es decir, qué tan infecciosa es esta enfermedad y también cómo se transmite. El modo de transmisión también va a afectar qué tan rápida, qué tan rápida, qué tanta rapidez tiene esta velocidad de presentación o no en relación a los medios de, modos de transmisión. También va a importar mucho el tamaño de la población susceptible. Esto puede decir que en una población muy pequeña, autolimitada, el brote por lo tanto probablemente sea pequeño. En una población masiva de alta densidad habitacional, de alta densidad poblacional, podemos esperar probablemente un brote de mayores proporciones. Otro tema importante para poder establecer la duración del brote es la intensidad de la exposición. ¿Quiénes son las personas que han estado más o menos expuestas? Probablemente vamos a tener un gradiente en relación a esa intensidad que tenemos que estudiar. El periodo de incubación también nos importa bastante porque nos va a establecer entonces cuáles son las fechas y periodos probables donde las personas entonces pueden contagiar a otras personas también. Y también es importante establecer qué tan efectivas son las medidas de control que se han utilizado para evaluar el impacto en la población o el impacto sanitario en relación a cuáles estrategias se han utilizado, si son efectivas o no y son necesarias de modificar. El sexto lugar, el sexta fase entonces de investigación en epidemiología de campo es, ya tenemos los datos, ahora es necesario generar una hipótesis para poder entonces adoptar medidas de control inmediato, que es una de las fases más relevantes de la epidemiología de campo. Y aquí lo que se tiene que hacer es sintetizar toda la información en una hipótesis que viene a ser una explicación provisional sobre tres aspectos. En primer lugar, cuál es la fuente más probable causal del brote. En segundo lugar, cuál es el modo de transmisión más probable. Y en tercer lugar, si existe una exposición asociada a mayor o menor riesgo de enfermar o de fallecer por esta causa. En séptimo lugar, la séptima fase de la investigación de epidemiología de campo es evaluar estas hipótesis que se generaron en el espacio anterior aplicando métodos de análisis exploratorio, es decir, haciendo investigación con los datos que ya se han logrado recolectar. ¿Y por qué nosotros logramos recolectar una gran cantidad de datos durante los brotes? Y hay necesidad entonces de conocer informaciones específicas de los casos que se han presentado que son adicionales a la información de vigilancia y por lo tanto tenemos que levantar más información del terreno. En segundo lugar, durante un brote generalmente además es fácil acceder a información sobre individuos sanos que pueden o no haber estado expuestos a la gente y por lo tanto nos puede permitir comparar entonces información sobre la exposición que está en la población que ha enfermado y la población que está sana para evaluar entonces cuáles son los factores de riesgo de enfermar o de morir por esa enfermedad. En tercer lugar, estos resultados de estudios analíticos van a traer beneficios inmediatos y concretos a la comunidad y también a las autoridades porque va a poder comprenderse mucho mejor la dinámica de transmisión y si existe alguna intervención dirigida y necesaria para poder controlar la enfermedad. Por último, en relación a la evaluación analítica de las hipótesis, ejecutar estos estudios analíticos es una herramienta extraordinaria y muy estimulante de capacitación para también los equipos de locales de salud, probablemente lo que estamos haciendo nosotros en este momento. La octava fase de la investigación de epidemiología de campo es, una vez que hicimos la investigación, necesitamos sugerir las herramientas o medidas de control para disminuir el impacto sanitario en la población. Y estas medidas de control en estas situaciones pueden tener entonces una confirmación de una fuente común. Por lo tanto, si tenemos una fuente común de infección, las medidas de impacto deben estar dirigidas a remover o resguardar o eliminar esa fuente para evitar entonces continuar el impacto sanitario en la población. Por otro lado, pueden existir situaciones donde se sugieren que las enfermedades, como en el caso de la pandemia de COVID-19 o de enfermedades infecciosas, tengan entonces una alta transmisión de persona a persona. Y en el caso que se sospeche una alta virulencia, es decir, una rapidez de transmisión y además un gran impacto de salud por esta transmisión de persona a persona, las medidas de control en ese caso deben dirigirse a la fuente de infección, que son las personas enfermas, y a proteger a los susceptibles de enfermar, que son los contactos. La novena fase de la epidemiología de campo es evaluar si estas medidas de control han sido o no efectivas para disminuir el impacto en salud. Y aquí tenemos que seguir investigando y continuar observando las características epidemiológicas descriptivas de este brote a través de la información que se levanta desde el sistema de vigilancia. Y la eficacia de las medidas de control debe ser documentada por técnicas analíticas, es decir, comparar la situación observada que nosotros estamos recolectando de la información y evaluar y comparar qué sucedería si estas medidas de control resultan efectivas. Por lo tanto, tenemos una situación donde podemos comparar escenarios con la información que se recolecta del terreno y si han tenido un impacto o no las medidas que se han establecido en el paso anterior. Ya terminando, este es el último paso de la investigación de campo porque no basta con realizar la investigación o con desarrollar medidas de mitigación o de control del brote. También es muy importante comunicar los resultados de esta investigación para que también tanto el resto de los equipos de salud como las autoridades y la comunidad en general puedan informarse entonces sobre los resultados de esta investigación. Y es una tarea de los equipos de salud local sintetizar la información en un informe que sea técnico, consistente, que sea comprensible por la población en general y convincente también. En general, este documento científico es de comunicación de los conocimientos que se han adquirido durante la investigación de los brotes y van dirigidos a distintas instituciones con distintas responsabilidades y competencias en salud pública. ¿Cómo preparar este informe final? Bueno, hay una sugerencia de un formato de informe. En general, pueden tener entonces una estructura bastante clásica donde tienen una introducción, unos antecedentes también epidemiológicos, la justificación de haber hecho este estudio de brote, la metodología utilizada, los resultados, que es uno de los elementos principales del informe técnico de un estudio de campo, la discusión, las recomendaciones también para el resto de las autoridades y equipos de salud, cuáles fueron las medidas de control utilizadas y por último, las referencias bibliográficas. ¿Para qué nos sirve tener un informe final de un estudio de campo? Pues para comunicar estos resultados de forma científica, objetiva, con un lenguaje que sea claro para que todos puedan comprender el informe, convincente, con recomendaciones justificadas y apropiadas. También este informe puede servir de base para un artículo científico, por ejemplo, o para generar una guía de comunicaciones, tanto para poder establecer un diálogo con las autoridades locales, como también con la prensa, con los medios y con el público en general. Esas fueron las presentaciones sobre epidemiología de campo. Vimos entonces las investigaciones en salud pública en general. Hicimos un repaso muy, muy somero sobre la investigación de brotes. Vimos cómo y cuándo investigaron y evaluamos los 10 pasos o fases para la investigación de epidemiología de campo. También dejamos acá algunas referencias para poder profundizar en los estudios e investigación de epidemiología de campo que hemos visto en esta sesión. Y con esto yo me despido, agradeciéndoles mucho por su atención.